¿De la Cristina? Es la persona más linda y preciosa que alguien podría conocer. Es mi mejor amiga. Sal de mi casa. Loca culiá. ¿Qué le pasa a la Cristina? Está mal. La separación la tiene mal. La pregunta es, ¿cuántas veces te has enamorado? No, no. No, nos van a volver a ver juntos. Van a pensar que volvimos. Ya la pensé. Para las minas de mi edad es distinto. Es más entretenido estar sola. Necesito que empecé en los trámites del divorcio lo antes posible. Lleváis media hora hablando puras weas de ti que no son ni remotamente entretenidas. ¿Cómo para hablar tanto rato? ¿Qué wea me estáis haciendo, wea? ¿No te pegaste en la cabeza? Si querés que te haga un weona de nuevo, yo no me voy a quedar a verlo. Vaya tú. Esa wea que le pasa a todo el mundo, contigo, siempre. Me aburrí de ti. No te vuelvas a meter en mi cosa. Niña cuchilla. Eres como un dolor intenso, juventud eterna, amorío perverso. Siempre en tanto estás a carnesa, si la gana se quiebra con tu piel a la vez. Con mi vergüenza, pareció tan weona. ¿Pero no se embarazó de su marido? No, 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 su señoría. Yo te adoraba. Anda, tirarte a esa weona y déjame tranquila. ¡Oh! ¡Niña cuchillo! ¡Exagerada! ¡Oh! 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 Gracias.